¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. En la agenda de este fin de semana les presentamos el torneo regional infantil organizado por Carlos Calderón Barrera y el hexagonal de fútbol por Alirio Mantilla Zopelano. Veamos. El hexagonal de fútbol que organiza Alirio Mantilla Zopelano en la cancha del Colegio Nacional San José Guarintá. Jugaré ese fin de semana su sexta fecha con los siguientes partidos. Domingo 26 de marzo. A las 11 de la mañana Villanueva enfrenta a J.G. Zona Digital en la categoría Veteranos. A la 1 de la tarde combo Lucho Comino rivaliza ante Tecnia Ruiz Pinchote en la categoría Veteranos. A las 3 de la tarde combo de Juan Pablo versus Unisangir en la categoría Única. Y cerrando la jornada a las 5 de la tarde Taesa Grupo Automotriz versus Seguridad Luz en la categoría Única. Otro evento de Portio que marcha con pie derecha es el torneo regional infantil de fútbol que se está desarrollando en la cancha municipal de Pinchote. Siete cotejos se integran en la jornada sabatina que corresponde a la segunda fecha. A continuación les presentamos los juegos que se cumplirán. Sábado 25 de marzo a las 8 de la mañana Talento se enfrenta a Balón de Oro en la categoría 2005-2006. A las 9 y 15 de la mañana Sportan rivaliza ante Balón de Oro en la categoría 2003-2004. A las 10 y 45 de la mañana Cruz de San versus Cacique 40-B en la categoría 2001-2002. A las 12 Meridianos Semilla Comunera del Socorro versus Pinchote Fútbol Club en la categoría 2003-2004. A las 11 y 15 de la tarde Balón de Oro en frente a la cantera en la categoría 2001-2002. A las 12 y 45 de la tarde Cruz de San versus Cacique 40-A en la categoría 2003-2004. Y a las 4 de la tarde Semilla Comunera del Socorro enfrenta Cacique 40-A en la categoría 2005-2006. Devoradores nos presenta esta tienda de ciclismo en El Socorro, su nueva tienda. Veamos los detalles. Una nueva tienda donde lo mejor en implemento de ciclismo está en un solo lugar en la capital comunera. Se trata de Devoradores Biostore. Nosotros somos Devoradores. Tenemos bicicletas de marca Orbea y Trek. Manejamos accesorios como cascos, buzos, jerseys, licras, guantes, luces de marcas Giro, Camelback, Sram, Shimano, Suárez, Torralba, Quicken, Bontrager, Pescueso, Topic, Punto Blanco, RockShox, Fox, entre otras marcas. Nos ubicamos en el municipio de El Socorro, en el Centro Comercial Santo Tomás, local 102, calle 10A, número 1402. Y es que esta empresa no solo se basa en lo comercial, donde sus productos por supuesto son de alta calidad, sino en integrar familias, amigos y por qué no causar nuevas relaciones de amistad. Es por ello que mañana a partir de las 5 y 30 de la mañana se invitan a pedalear y hacer el recorrido San Gil, Cascada de Coacurí, Páramo, para luego regresar a nuestro municipio. El punto de encuentro será la hoja de tabaco. De esta manera culminamos nuestra sección deportiva más adelante, cultura y entretenimiento. Feliz noche y feliz fin de semana para todos.